Estamos para dar testimonio de esa violencia que existió en esos años, los años de plomo de la Argentina, que queremos que no se repita más. Bien, y en la actualidad, ¿cómo considera que estamos? ¿En cuestión de memoria, justicia y verdad? En cuestión de memoria, justicia y verdad, usted podrá ver la cantidad de gente que responde a estas convocatorias, no olvidamos. Nosotros lo que queremos es justamente, como vos lo dijiste, memoria, justicia y verdad. No queremos odio ni revancha, sino justicia. Bien, y pensando también que es un año especial, porque son 40 años de democracia que se estarán cumpliendo justamente en este 2023. Fortalecer la democracia, que haya elecciones limpias y abiertas para que la ciudadanía se exprese y elijamos el mejor de los gobiernos que nos merecemos. ¿Qué significa esta marcha en esta jornada tan especial? Significa memoria, recordar a los compañeros, significa más democracia, que se termine el odio. Todo eso significa. Y renovarlo año a año. Sí, todos los años. Y cada vez viene más gente. Muchas gracias. A 40 años del golpe, más que nunca, digamos, saliendo a las calles y luchando por los derechos humanos, reafirmando nuestro compromiso por sostener el sistema democrático que tanto tiempo nos ha costado sostener y también por ampliar horizontes y derechos a partir de la lucha feminista. Bien, democracia, señalaste, 40 años se cumplen este año. ¿Qué significa también? Un encuentro, digamos, entre todas las personas, reivindicando nuestros derechos humanos y una vida social en paz. Fecha de conmemoración que todo el pueblo argentino tiene que saber. ¿Cuántos años tenés? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y qué sensación tenés de estar participando en una marcha tan multitudinaria? Y es una sensación muy importante. Tenés que siempre estar presente en estas marchas para que siempre se recuerde. Bien, naciste en democracia este año, 40 años que justamente se puede celebrar esta democracia. ¿Para vos qué significa siendo partícipe de esto? Que espero que nunca más se vuelva a arrepentir el terrorismo de Estado. Bueno, fundamentalmente recordar lo que nunca más, indudablemente, tenemos que volver a pasar. Así que bueno, este es el compromiso militante de tener una patria distinta, nueva y realmente que no haya más dictaduras. Recordar el golpe cívico-militar y recordar que este año también estamos, de alguna manera, celebrando los 40 años de democracia. Fundamentalmente eso. El pueblo en las calles logró, indudablemente, que nunca más esto. Así que bueno, venimos a reafirmar eso. Y para nosotros los estudiantes universitarios, estamos representando a la Carrillo. Es un frente estudiantil de la Facultad de Vida y Salud. Y para nosotros es muy importante esta marcha porque significa reivindicar nuestros derechos como estudiantes universitarios. Es reivindicar todo lo que es la universidad pública, la educación pública. Significa muchísimo los valores, digamos, que fueron sucediendo, el poder recordar esto para que no vuelva a suceder lo que sucedió.